Ustedes perdonen, pero cuando canta Juanita Reina, se nota enseguida que no es reina por un día. Y caseta, yo brinda con señorito, y en su bronce, Joselito, despierta con mi canción. Reina en la noche morena, y ahora nace la claridad, por mi apellido que suena con un son de majestad. La copla, la copla es un río de sangre caliente, a veces de azúcar y a veces de miel, que pone sobre mis frentes la corona de un clavel, no haya nadie que la toque para que digan de mí, que por arte nevir y nevir lo que, soy siempre la reina, ya viene puntita y corada y baila, soy siempre la reina, porque sí, dale, porque sí. Juanita Reina sigue siendo la reina. Hombre, hago todo lo posible porque mi apellido quede en un puesto como el público ya me conoce, por toda España y fuera de España. ¿Quién canta ahora mismo mejor que Juanita Reina? ¿Hay alguien en tu cuerda que esté acá? Bueno, a mí yo tengo una admiración por todas mis compañeras y hago todo lo posible porque mi canción de antes, de ahora y de siempre, el público me siga queriendo. ¿Pero nunca ha tenido la tentación, Juanita, de decir yo soy la más larga o no? No, no me gustan esas cosas. Ni la que más larga. Creo que la más larga hay que demostrarlo en un escenario o en una pista. Eso es un poco desagradable, que cada una demuestre lo que hay y nada más. Es lo correcto. ¿Tenemos Juanita Reina para mucho tiempo? Bueno, mi marido quiere que me retire pronto, pero yo necesito esos aplausos, ese cariño del público que me vio nacer como artista y del público que me sigue hasta siempre. Me sigue en toda España, no solamente yo, gracias a Dios, puedo decir que he triunfado en mi tierra, en Andalucía, en Sevilla, lo mismo en Barcelona que en Valencia, que en todas las partes de España, en todos los puntos de todas las regiones. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a ti.